La mañana de este martes autoridades educativas a nivel estado y de la región participaron en el programa cívico-social para celebrar el 47 aniversario de la Fundación del Sistema de Educación Indígena, cuya cuna fue la Junta Auxiliar de Comaltepec en este municipio de Zacapuaxla, acto en el cual se recordó a la maestra Angélica Castro de la Fuente Iniciadora del Servicio Nacional de Promotores Culturales Bilingües en el año de 1964, a quien colocaron una ofrenda floral y rindieron un minuto de aplausos. En este momento, mi memoria, así que no nos resta más que agradecerle a ella y a nuestras autoridades que dignamente hoy estamos cumpliendo en la trayectoria de los 42, perdón, 47 años de servicio. Vamos a brindarle un minuto de aplausos a la maestra Angélica Castro de la Fuente y que descanse en paz allá en Orizavita, Ismigil, Panidad. En este evento estuvieron presentes jefes de distintos sectores del Estado y supervisores, así como el director general del Sistema de Educación Indígena en Puebla. Festejamos el 47 aniversario del Servicio Educativo. Sobre todo el esfuerzo que ha sido el introducir a la educación en zonas indígenas, que ya es un esfuerzo desde muchos años, ¿no? Bueno, pues el esfuerzo de los compañeros maestros y de todos los que participan no ha sido nada sencillo, puesto que hay que sortear tantas vicisitudes, tantos factores en contra, a favor. Sin embargo, creo que los maestros han sabido hacer su labor mediando pedagógicamente las cuestiones educativas. Y hoy, yo creo que ante esta exigencia social, tenemos que resignificar nuestro trabajo educativo, nuestra práctica en cada una de las comunidades, pero sobre todo con el esfuerzo de los señores supervisores, de los señores jefes del sector y de todos los involucrados en esta tarea de educación indígena. ¿Se tiene el conocimiento de cuál es el déficit que existe todavía en comunidades indígenas? Pues mira, hemos avanzado mucho en cobertura. Nos falta avanzar un poquito más en la calidad. Números exactos, pues no, ahorita sería una mentira decirles. Lo que sí tenemos es que aún todavía en comunidades hay gente que pues no se atreve, más bien a practicar, a seguir impulsando nuestra lengua materna. Y eso también es otro fenómeno que poco a poco creo que nos está haciendo quedar mal, porque pues la lengua indígena, como ustedes lo saben, que para otros contextos no sirve en la ciudad, no somos escuchados y entonces eso lleva a que la gente también diga, bueno, pues le den menos importancia, pero hoy yo creo que con eso tenemos que redoblar esfuerzo para hacerlo. Palemón Cruz Guerra explicó que a lo largo de estas más de cuatro décadas el sistema de educación indígena ha crecido y se ha fortalecido, aunque falta contar con instituciones de educación secundaria y medio superior para cerrar el círculo educativo. En número, en cobertura hemos crecido porque estamos atendiendo educación inicial, educación preescolar, educación primaria, albergues rurales, escuelas, albergues, universidad que está aquí en Huehuetla, pero bueno, tenemos que seguir incursionando porque en la educación secundaria desafortunadamente ahí se trunca nuestro seguimiento en la práctica de nuestra lengua materna. Y pues estamos haciendo los esfuerzos para poder avanzar en ese sentido. ¿Abrir escuelas secundarias indígenas, bachilleros? Pues a lo mejor abrir escuelas es empezar a arrebatarnos de los servicios. Yo creo que habría que establecer acuerdos, convenios, suscribir, de cómo la dimensión educativa pedagógica, curricular, participen a lo mejor nuestros maestros de educación indígena dentro de estas escuelas secundarias, porque crear más, bueno, estoy de acuerdo, pero también yo creo que descubijamos a ex secundarias quienes ya están en función. La meta es eso, no desmantelar, es fortalecer a través, hoy que ya está por ley en el artículo 4, donde dice que la lengua indígena, bueno, ya se le debe de dar como tal el seguimiento jurídico en el marco legal, eso nos permite, yo creo que involucrarnos en escuelas de nivel medio superior para ir fortaleciendo la práctica educativa. Por último, el director de este sistema educativo envió una felicitación a cada una de las maestras en este día tan especial para las mujeres, por festejarse su día internacional y al hacerlo coincidir con este programa. Música 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 Bueno, en primer lugar un reconocimiento a todas nuestras hermanas indígenas, maestras y a toda la población, a las mujeres, por hoy su día, Día Internacional Antier, que fue el Día de la Familia. Yo creo que esa es una lección importante que nos permite reflexionar, porque hoy si algo lo que estamos careciendo son los valores, y los valores hoy en día juegan un papel muy importante para poder conducirnos, porque por más, creo que los grandes pedagogos ya le han buscado, pero a final de cuentas recaemos en la carencia de valores. Y si no tenemos valores, no practicamos en nuestros niños, yo creo que no estamos logrando desarrollar las competencias en los estudiantes que hoy tanto requieren, y creo que los maestros estamos dispuestos a dar, estamos dispuestos a redoblar el esfuerzo para el bien de los estudiantes de todo el Estado de Puebla. Para SBC Noticias, José Rosas Cano.